El trabajo con niños no solo requiere talento artístico y dominio del canto, precisa además amor, y ese fue el sentimiento que predominó en cada presentación del festival de la canción infantil Cantándola al Sol, donde la expresividad, el dominio bocal y el desenvolvimiento en el escenario caracterizó cada presentación emanada de la visión y el sentir de la infancia y la primera juventud. El teatro reguero vistió sus mejores galas a recibir en escena a dos infantes quienes aleitaron al público asistente en esta primera edición del certamen bajo la contribución del movimiento de aficionados y al trabajo artístico-cultural en niños y adolescentes que desarrolla el sistema municipal de Casa de Cultura. Durante el certamen se reconoció a intérpretes y autores por su desempeño en las tablas por parte de entidades e instituciones del territorio. Momento esperado por todos fue la obra de la verdad, donde el jurado otorgó el tercer lugar a la obra número 5 de la intérprete Rocío Córdoba. El segundo puesto lo obtuvo Angelí Pérez, mientras que el primer lugar lo mereció Helen Menéndez. Por su parte, el premio La Mejor Interpretación, el de la Popularidad y el Gran Premio coinciden de manera unánime con la obra número 8, Madre Como Te Amo, del artista Jonathan Aguilar López. Cantarle al astro mayor ha sido para los pequeños oportunidad y compromiso. Este movimiento de intérpretes, compositores y músicos apuestan para que el municipio de Morón sea una plaza fuerte en el pentagrama infantil cubano. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.